Relájate con Ángel Entonces el otro día perdimos Digo el otro día, este es el mismo día Estoy grabando todo esto en el mismo día Entonces este Porque no tengo vida Entonces El otro día perdimos Digo yo perdí porque usted no estaba jugando Usted estaba mirando Ok Este Experto Y la reina Vamos a usar el mismo carro Porque me gustó, me gustó, me gustó Y me gustó Me gustó y me gustó Usted sabe lo que es eso Esa pérdita tan grande Pérdita Ay si porque tú eres haitiano Ángel Yo hablo en el acento Más raro del mundo Raro Raro Let's go Ey el viejo carro mío Cada vez que lo voy a ver Lo voy a mencionar Oh si Yo pensaba que no me iba a coger En el 17-8 lugar ¿Qué está pasando En este mundo? El viejo carro mío Me está superando Ay no, eso no va a pasar En esta vida no En esta vida no El viejo carro mío Están superándome a mí Oh shit Angel Oh my god Hoy poco te matan en este mundo En otra vida me ganas Pero no en esta Yo no creo señor Yo no creo señor No hombre Yo no creo Oh Gané Ok 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 No porque tú estás duermiendo Ángel ¿En qué mundo tú estás? ¿En qué mundo tú estás muchachito? En el Red Canyon Voy a llevarlo como por aquí Y pum Esa es la misma Cosla ¿Cosla? Ay sí Esto es el de Tiano Ángel Yo no sé qué pasó Pero Estaba fumando Ah bueno Si no vi nada ¿Qué pasó? Ay lo vemos en el video Êo Buu You got boost power Angel Hay lo vemos en el wild Buen trabajo Angelito Ay Dios mío El viejo carro mío Superándome a mí Otra vez Otra vez Anthony Santos El mejor bachatero del mundo No, yo no sé quién es el mejor bachatero No me hagas esa pregunta, ¿ok? Yo no sé, yo no sé cómo elegir No en ese tema Porque Anthony Santos es tan bueno Me gusta A mí me gusta eso ¿Cómo que lo dice? Yo no sé cómo lo dice Entonces, ¿cómo son fanáticos? Ay, mi cuello Nada a mí que me importan estos puntos Eso me parece que está bien Eso me parece que está bien Angelito Mira, está bien ahí Y arrancó de nuevo Giovanni Polanco Oh, ¿cómo es el que están? Oh, no sé Oh, no sé Oh, no sé El ángel duro el maestro del de de todo el maestro del amor porque él es tan amable pero no tanto como dios porque dios es más amable y que si ok es el último lap el viejo carro mío no me puede superar de ninguna manera como es posible porque lo sigues intentando maricón deja de hacer esa ruina yo ni quiero gritar ya estoy cansado de gritar porque la cosa es que ya mi cuello porque me duele mi cuello yo tengo un cáncer en el cerebro para 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 espero que no en verdad espero que no 3 a 2 a 1 a go what y por qué me chocan me quieren violar desde allá atrás porque dios dios es mío yo soy hombre no pero mire mire la velocidad en que estoy llegando 765 kilómetros por hora y todavía no me pegan un ticket porque aquí la ley está muy mala la corrupta estos son unos corruptos que no saben lo que están haciendo no me diga que el viejo carro mío está allá el viejo carro mío a mí me gusta cómo suena esa palabra el viejo carro mío no es una palabra son el viejo carro mío son tres palabras aprenda cómo a contar se me gusta yeah vamos yo es el viejo carro mío no lo puedo permitir pero es el viejo carro mío no NO! NO ES POSIBLE! El agua es tan rica ¿Y qué es lo que tiene el agua? Me superó el tipo El tipazo me superó Vamos para Mute City No es Nueva York, es Mute City Mute City Número 2 Porque el primero se destruyó What the hell Angel? Ay Dios júrame What the? A mi esto no me esta gustando nada 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 Voy a recuperar Se acaba de comenzar la carrera Ya tengo que recuperar Voy a atacarme ahí Pum! Voy a atacarme ahí Ok Move it! Ay en el peor lugar Y sigo aquí esperándote mi amor Ok Si esa es tan lindo ¿Por qué estoy soltero? Es que con la cara no se gana nada No se gana nada Menos en nueve lugares Ay, no hay más agua en este vaso Ay, pero faltan dos más carreras en esta vida ¿Qué es esto? Oh, esta porquería Ni siquiera me acuerdo cómo se parecía este lugar ¿Qué? ¿Qué pasó con la pintura de mi carro? ¿Quién fue el tipo? ¿Qué cambió el color? Oye, eso que está allá atrás me quieren matar ¿Ok? Yo estuve al tri de caerme en el fondo del mar No me duele a nada, mejor dicho Porque eso no es ni nada lo que hay ahí abajo No, eso es el mar, eso es algo No, eso es algo... Ah, agua, ok, está bien Ahí está en el presente No, cállate Ay, no, cállate Let's go BOOM 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 oh dios mío el mejor el viejo caja mío está allá y me gané en el octavo lugar otra vez yo nunca puedo llegar en el primer lugar nunca guay más qué pasa con mi vida o porque puedo cambiar el color de mi carro ok qué color es el mejor no me gusta entonces aquí es cuando comienza el dolor el dolor el dolor el dolor el dolor el dolor un perdón peón 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 Mejor vivo, ¿tú sabes? Mejor perder pero vivir, ¿tú sabes? Yo quiero sobrevivir esto No que me maten un poco porque son unos pájaros ahí que están Oh my god Acepta esa orientación sexual Ok, let's go Move, nigga Move, nigga ¿What the fuck? Aperta un segundo Oh no, pero Ángel, ¿qué te pasa? ¿En qué drogas está? Ay, yo apreté el más de botón y ya Se acabó esto No, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Me parece bien Está bien No, 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 no No, no, no No, no No Gracias.